¿Te has preguntado por qué el señor mayor de 60 años dura mucho tiempo en el baño? Sí, orinando, no sean mal pensados. También te vamos a explicar por qué él puede salir con los pantalones mojados del baño. Tampoco sean mal pensados, de lo que ustedes creen, eso no es, es otra cosa. Vamos a estar hablando, señores, del día de hoy de la próstata y una patología muy frecuente en personas mayores de 50 años. Sí, hablaremos de la hiperplasia prostática benigna, su consecuencia y cuáles son las manifestaciones clínicas que ustedes tienen que tener en cuenta para sospechar si tienen esta identidad. Quédate en este video que te explico. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen notificaciones, denle like y dejen sus comentarios o cualquier duda. Sin más preámbulo, iniciamos. Miren, señores, vamos a estar hablando acá de la próstata. La próstata, recordarle que es una glándula, una glándula de secreción interna y la estaremos ubicando debajo de la vejiga urinaria. Miren, aquí tenemos la pelvis. Ya saben, estos son los huesos de la pelvis. Aquí vemos aparato reproductor masculino. Vamos a quitar esta parte de este hueso y ahí vamos a evidenciar, miren, esto es recto. Esta es la vejiga urinaria. Entonces, el recto se encuentra por detrás, vejiga urinaria por arriba. Esto es el pubis que se encuentra justamente por delante. Miren acá, señores. La próstata es una glándula de secreción interna. Tiene un peso de aproximadamente 20 gramos. Se encuentra relacionada superiormente con la vejiga urinaria. Posteriormente con el recto. Esa es la relación más importante que tiene esta glándula. Anteriormente está relacionada con la sínfisis del pubis. ¿Entendido? E inferiormente está relacionada con los músculos del periné. Músculo del periné o suelo pélvico. Aquí podemos ver uno de esos músculos que también estuvimos hablando de una glándulita cuando quitamos este músculo que es el esfínter externo de la uretra. Hablamos de una glándulita que aparece aquí, que es esta. Las glándulas vulvuretrales, que son las encargadas de la producción del líquido preseminar. Vayan al video que tenemos por acá arriba. El enlace lo dejamos también en la descripción. Para que vean si en verdad ese líquido preseminar, que es que ustedes conocen como la babita, que sale por ese aparato reproductor masculino, por la uretra. Si eso en verdad embaraza o no. Entonces quitamos esta parte aquí también. Que podemos ver el músculo que va a encontrarse justamente a nivel de la vejiga urinaria, que se llama músculo de trusor, que juega un papel importante en el caso acá de la micción. Vamos a quitarlo de ahí. Y vamos a estar evidenciando lo más importante, y es la uretra que se encuentra justamente atravesando a la próstata. Esto aquí se llama uretra masculina. ¿Por qué? Porque la mujer también tiene una uretra, que es la uretra femenina. Tener en cuenta de esta glándula, que también está atravesada por un conducto, que es este conducto que se muestra aquí, que se denomina conducto eyaculador. Bien, ese conducto eyaculador es el que transporta el esperma, o el semen en este caso, desde la vesícula seminal hacia la uretra. Vamos a quitar esta partecita de aquí, y así podemos ver la parte interna de la uretra. La próstata es el protagonista aquí, y la relación que tiene que ver con la uretra, es el papel fundamental, para saber cuáles son las sintomatologías de un paciente que tenga agrandamiento de la próstata. Recordarle que los factores hormonales, en el caso aquí, personas que avanzan con la edad, la testosterona, dicen acá que tiende a disminuir, y esto juega un papel importante en el crecimiento de esta glándula. Aunque no se sabe cuál es la causa exacta, se puede mencionar que hay factores ambientales, factores familiares o hereditarios, que están relacionados con el agrandamiento de la próstata. Esta glándula está formada por diferentes lóbulos, aquí tenemos el lóbulo más importante, que es donde va a ocurrir el problema, esto es el lóbulo medio de la próstata, y ese lóbulo medio es el que puede comprimir cuando aumenta de tamaño, comprime la uretra, miren aquí, está en íntimo contacto con la uretra. Este lóbulo que se ve aquí es el lóbulo anterior de la próstata, y este que vemos aquí delante, es el lóbulo lateral. Entonces tenemos lóbulo lateral, lóbulo anterior, aquí, este es el lóbulo medio, el que juega el papel fundamental, y aquí podemos ver el lóbulo posterior. Un dato muy relevante, y es que el cáncer de próstata inicia en la periferia, mientras que el agrandamiento de la próstata, todo va a comenzar por un problema histológico, en la parte interna, específicamente la parte muscular, que tiene aquí esta glándula fibromuscular, y aquí en el lóbulo medio es la causa primordial. La uretra, recuerden que hablaremos de ella, tiene una porción pre-prostática, o una porción vesical, que es la que se encuentra justamente aquí, cuando se origina a nivel de la vejiga, en el cuello de la vejiga urinaria, ahí se puede obstruir, y eso juega también un papel primordial, porque el paciente orina en goteo. La uretra también presenta una porción membranosa, que es esta, aquí, la porción membranosa es la más pequeña, podemos decir, y ya la otra porción es la porción peneana, que es la que se localiza a nivel del pene, se llama porción esponjosa, vamos a quitar todo esto de aquí. Esta porción de la uretra que se ve aquí, es la porción esponjosa, que es la más larga, recordad también que la uretra tiene, su principal problema a nivel de la próstata, por eso el paciente va a orinar en goteo, ese es uno de los síntomas primordiales, que hay que tener en cuenta, en esos pacientes envejecientes. Vamos a ver ahora señores, la vejiga urinaria, la vejiga urinaria presenta diferentes capas, ¿Por qué le muestro la vejiga urinaria? Porque aquí también hay un factor muy importante, y es el músculo que se encuentra en la vejiga, que se llama músculo detrusor, que es la capa muscular que vamos a encontrar acá. Esta parte juega un papel primordial, sirve acá como un esfínter, y también tener en cuenta que la vejiga urinaria tiene una capa mucosa, tiene una capa muscular y una capa cerosa. Lo que me interesa aquí es la capa muscular. Ahora bien señores, vamos a ver el artículo, para que ustedes puedan determinar, cuáles serían las sintomatologías principales, que se observan, en un paciente que tenga hiperplasia prostática benigna. Vamos allá. Aquí tenemos resaltados, los acápites más importantes, que ustedes tienen que conocer. Tenemos aquí miren, la hiperplasia benigna de la próstata, es el tumor benigno más común en los hombres, clínicamente se relaciona con la edad. Los factores de riesgo aún no se conocen, es decir, no hay un factor de riesgo que me diga, mira, está relacionado más con esto que con aquello. La historia clínica de la familia es muy importante, porque se ha demostrado que parientes de pacientes con hiperplasia prostática benigna, tienen un riesgo relativo cuatro veces superior al normal desarrollo de la hiperplasia prostática benigna. Vamos a ver otra cosita aquí, importante de generalidad. Mencionamos que es el tumor más común en los varones, su incidencia se relaciona con la edad, 20% de los hombres entre 41 años y 50 años de edad, 50% de los hombres entre 51 y 60 años de edad, y más del 90% en los hombres que sean mayores de 80 años. Es decir, que mientras más avanza la edad, mayor probabilidades tiene de padecer de hiperplasia prostática benigna. A los 55 años, tener acá que está relacionado con un 25%, que pueden experimentar síntomas, mientras que a los 75 años, la sintomatología va a ser un 50%. Los factores de riesgo no se conocen a fondo, ha sugerido una predisposición genética y factores ambientales. En el caso acá de la fisiopatología, a partir de los 30 o 40 años de edad, empieza a aparecer el foco de hiperplasia. Tener en cuenta ese dato, entre 30 a 40 años, personas que tengan esa sintomatología, tienen que visitar a su urólogo. Aquí vamos a ver que es posible relacionar los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, ya sea con componentes obstructivos de la próstata, lo que estamos hablando, que es una obstrucción mecánica o dinámica, o con las respuestas secundarias de la vejiga, con una resistencia a la salida. Tener en cuenta que la hiperplasia prostática benigna, inicia predominantemente en la zona de transición periuretral, lo que mencionamos con la zona media, que está alrededor de la uretra. A diferencia del cáncer de próstata, que tiende a ocurrir en zona más periférica. Esto explica por qué el tamaño de la próstata, percibida mediante el tacto rectal, muchas veces no se correlaciona con la sintomatología. Por lo general, se va a detectar un poquito más en el cáncer de próstata, mediante el tacto rectal, que por la hiperplasia prostática benigna, que quizás el agrandamiento no sea tan significativo, porque comienza en el lóbulo medio, y este lóbulo no es palpable con el dedito, sino más palpable el lóbulo posterior de la próstata, que lo enseñamos. También otra parte aquí, es las manifestaciones clínicas, que hay que tener en cuenta. Entonces, el concepto de HPV, que es la hiperplasia prostática benigna, se refería a los síntomas obstructivos e irritativos. Vamos a ver aquí los síntomas obstructivos, también llamados síntomas de vaciado. Entre ellos tenemos dificultad inicial, es decir, para poder orinar, va a tener acá goteo posmisional, y esta viene siendo la causa por la que él está ensuciando los pantalones luego de orinar. Intermitencia, esfuerzo, y los síntomas irritativos son los síntomas de llenado. Aquí vamos a tener urgencia, frecuencia con flujo débil, nicturia, el individuo se está levantando de noche a orinar, porque no aguanta el dolor quizás, incontinencia de urgencia, e incontinencia de estrés. Estos serían algunos síntomas importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Síntomas postmixionales, goteo terminal, y vaciado incompleto. En general, al inicio, y debido a la obstrucción a nivel del cuello vesical, y la uretra prostática, que dificulta la salida de la orina con hiperplasia del músculo de truxor, como un mecanismo de compensación, predominan los síntomas de tipo obstructivo o de vaciado. Eso es lo que tenemos ahí, señores. Tener en cuenta que esto lo vamos a dejar en el enlace, en la descripción, para que ustedes puedan revisar y leerlo. Así que, hasta ahí, señores, les vamos a dejar este contenido. Recordar acá que los pacientes con hiperplasia prostática benigna tienen que ser evaluados y tratados por un médico cirujano urológo. Tener en cuenta ese dato. Si usted padece de alguno de los síntomas, tiene que visitar a su urológo para que éste lo evalúe y determine cuál sería el tratamiento que le van a recomendar. Síganme para más contenido y déjenme en los comentarios cualquier duda o inquietud. El Doctor Renoso estuvo con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bye.